El aumento en los índices de violencia en los hogares y en contra de menores de edad en Durango va muy aparejado en el incremento del consumo y adicciones a sustancias ilegales, sobre todo en el tema del llamado cristal. Esto lo reconoció Rocío Azucena Manzano Cháides, directora del Sistema Estatal DIF. La violencia no es nada más gritarle ni pegarle, la violencia puede ser desde el simple grito, desde el simple maltrato, del menospreciar, humillar, maltratar, pero no nada más a ellos, a sus parejas. Entonces eso es un reflejo de una situación totalmente fuera de lo que debiera de ser un hogar. ¡Gracias!